Esta pregunta se me hace muy confusa porque pues realmente yo no sé qué pasó. Lo único que sabemos es qué pasó. Carisa de León rompe el silencio. Es ahora que a través de una entrevista a la esposa de Javier Ortiz, revela detalles acerca de la venta de la casa que ambos compartían. ¿Será que efectivamente ellos pudieron llegar a un acuerdo económico? ¿Por qué Javier tenía problemas económicos si acababan de vender esa casa? En exclusiva Carisa cuenta qué fue lo que sucedió. A un mes de que Javier Ortiz lamentablemente tomara la triste decisión de partir de este mundo, la incógnita de la situación de la venta de la casa que compartían hasta la fecha sigue presente. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, Carisa de León platica los detalles. Los últimos días antes de que Javier ya no estuviera presente con nosotros, Carisa y él vivían momentos tensos. La operación de la venta de la casa que compartían estaba en negociaciones. Supuestamente las ganancias las repartirían equitativamente. Carisa platica que les urgía vender esa propiedad, porque estaban haciendo esta operación en pleno aislamiento. Y al final decidieron aceptar una oferta, que recibieron casi casi de último momento. Carisa después confiesa que ambos tenían una deuda con un amigo de Javier. Ellos tenían que pagar debido a que habían acordado en una fecha por el porcentaje de interés, el cual ya ellos habían acordado, evitando que este aumentara más. De la venta total de la casa, el 50% fue destinado al pago de esa deuda. Y acerca de esto Carisa comenta. Más del 50% fue el pago de las deudas y lo otro que quedó nos lo dividimos entre Javier y yo. En la entrevista se le quiso preguntar a Carisa si realmente Javier había recibido su parte de la operación, ese dinero que le correspondía a él. Carisa comentó que sí, Javier en vida sí recibió ese dinero. Sí, cada uno nos quedamos con la parte que nos correspondía. En esta entrevista se quiso aprovechar el tiempo y le preguntaron también acerca de su hijo Javi. El reportero le preguntó a Carisa si el pequeño sí podrá ver a la familia de Javier Ortiz. Ella dijo que sí, que ya estaba en comunicación con su sobrina Paola, al igual que con su sobrino Santiago. Aquí lo raro es que al parecer, ninguno de los hermanos de Javier Ortiz ha tenido comunicación directa con ella. Ellos no han hablado con ella y Carisa mencionó. Directamente ellos no, pero sus hijos sí. También le quisieron preguntar cómo va a recordar a Javier. Y ella contestó que con la bolita que sube y que baja. La todavía esposa de Javier Ortiz contó que él no paraba de bailar y que en las bodas por parte de su familia ponía a todos a bailar. Ella también quiso hacer énfasis en que Javier Ortiz se portó muy bien con los otros hijos que tiene ella, a los cuales los llevaba a tiempo a la escuela, a andar en bicicleta, y en general estaba bien al pendiente de ellos. En una entrevista pasada, Carisa de León había mencionado que Javier Ortiz había sido el gran amor de su vida y que en los momentos más difíciles ella había estado para él. Cuando se le preguntó acerca de por qué él había tomado la decisión de partir de este mundo, ella dijo estar segura que no se trataba de una sola cosa y que para llegar a ese nivel habrían tenido que ser muchas cosas mezcladas. Lamentablemente la situación de Javier Ortiz sigue siendo una noticia muy triste. Y es que es tan reciente que varios medios de comunicación han criticado a Carisa por estar dando tantas entrevistas. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Carisa todavía deba dar entrevistas? ¿Crees que esté sacando beneficio de la noticia de Javier? ¿Crees que se esté aprovechando de ello para cobrar y darle a los medios de comunicación información? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.